Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy voy a reaccionar a las 10 últimas camisetas de Deportivo Cali Antes de empezar, deja tu like, suscríbete al canal que hay mucha gente que todavía no está suscita Ponme en comentarios de qué país es este equipo y ahora sí que sí, comenzamos Y comenzamos hablando de la camiseta de 2009 La verdad es que ya sabéis que yo no sé mucho de camisetas verdes Pero de vez en cuando mola traer al canal estos equipos un poquito distintos Y en este caso vemos que Deportivo Cali vestía con Adidas Una camiseta con un template bastante mítico de la marca alemana, sobre todo por esos años Y vemos lo dicho, una camiseta en verde con detalles en blanco Lo vemos en las tres rayas de los hombros, lo vemos por las mangas Que también lo vemos por todo lo que es la parte frontal, sobre todo por los costados Ya que mete como esa línea en diagonal, esas formas que hacía Adidas Y lo que sí que no me gusta mucho, aparte de que la Adidas vaya al medio En lugar de ir a un lado, es que vemos demasiada, demasiada publicidad Entonces, a mí es algo que no me gusta mucho, la verdad Pero bueno, aún así es una camiseta que creo que no se queda del todo mal Y de hecho es que su sucesora, que en este caso es con Mitre, es bastante parecida Si os dais cuenta, sigue jugando con las mangas en blanco Parte de las mangas en blanco, esas dos líneas en la parte casi de los costados también en blanco Es cierto que la que vemos de Mitre de la temporada 2010-2011 no tiene publicidad Por lo menos la camiseta que a mí me han hecho llegar los suscriptores Que por cierto, muchísimas gracias Pero es verdad que es bastante similar La publicidad que sí que podemos ver es en los costados, también en la parte de las sombreras El cuello no está del todo mal, de hecho yo creo que me gusta más el cuello de la de Mitre Que de la de Adidas, de hecho me quedaría antes con la camiseta de Mitre que con la de Adidas Pero aún así chicos, esto quiere decir que me parecen camisetas un poquito básicas Pasamos ahora a la temporada 2012 y en este caso volvemos a ver a Mitre Esta vez sí que sí, con una camiseta totalmente en verde Es cierto que justo debajo de la axila sale como ahí un trocito en blanco, en los dos lados Pero aún así la mayor parte de la camiseta es verde De hecho no vemos ni pretinas ni cuello aprovechado Por la parte de abajo sí que se ven algunas líneas Pero bueno, el color predominante como digo es el verde Y aquí sí que vemos bastante más publicidad Ese ingenio San Carlos, que no sé a qué se refiere exactamente Pone 100, entiendo que son los 100 años del club Me lo podéis confirmar en los comentarios Ya sabéis que yo estoy reaccionando simplemente a camisetas que me habéis pasado al correo Más que otra cosa Entonces bueno, pues esta es la camiseta de la temporada 2012 Es una camiseta que a mí no me gusta tanto Y yo prefiero sinceramente la del año anterior Aunque bueno, si la comparas con la del 2013 Son bastante similares O sea que no cambia mucho Estamos viendo que no hay mucha evolución Es cierto que esta de 2013 sí que tiene un cuello un poquito más raro en blanco Volvemos a ver la misma publicidad El Mitre, lo de los 100 años sigue ahí Además pone el escudo de Deportivo Cali Que es un escudo que me gusta bastante Es cierto que bueno, por la parte de las sombreras Sí que tiene trocitos en blanco, ¿no? Justo cuando acaba la parte frontal y empieza la manga No vemos tampoco del todo la manga Porque la foto que he podido conseguir no se ve del todo Pero bueno, que más o menos chicos, todas tienen el mismo rollo De momento las cuatro que hemos visto son bastante similares Camisetas en verde con algunos detalles por la parte de las mangas en blanco Pero ya como os he dicho antes A mí se me están quedando un poquito aburridas Vale, ahora sí que sí Pasamos a la temporada 2014 Y ya sabéis que a mi Umbro es que me encanta Os dejo por aquí un vídeo donde os dije mis marcas favoritas Es un vídeo que tengo que actualizar Porque Umbro creo que estaría en las primeras Me flipa Hace una camiseta ultra básica Es cierto Es muy parecida a las de Mitre y a las de Adidas Pero a mí me gusta más Lo primero porque esta camiseta yo no sé si es que Sería de las primeras que lanzaron y no hay publicidad Pero ya se ve muy bonita También se ve muy retro Muy muy básica Pero ese color de verde también es distinto Y luego vemos el blanco muy muy presente En un cuello que a mí personalmente me gusta más que los anteriores También en las mangas Esos brazaletes que hacen Porque realmente la pretina acaba en verde Pero como esos brazaletes en blanco creo que quedan muy bien Es cierto que sí quedan un poquito sosa Pero aún así me gusta más como digo que las anteriores Y luego la de 2015 Aquí ya sí que vemos un cambio bastante bastante grande Y esto a mí me gusta mucho más Porque es una camiseta totalmente distinta a todo lo que hayamos visto Vemos una camiseta en dos tonos de verde Uno más clarito Otro más oscuro Y luego también vemos las mangas en ese color oscuro Y lo que me gusta son esas líneas en diagonal Es cierto que la camiseta sí Se queda un poquito sosa Algún patrón Algo lo hubiese mejorado Aquí la están viendo sin publicidad Pero no sé Aún así me parece que está bastante bien Lo que sí que podría haber hecho hombro es Meter el cuello en blanco Meter las pétinas en blanco O algún detallito en las mangas Pero chicos El cambio hombro no me podéis negar Que es brutal O sea hombro es de las mejores marcas Yo creo que hay Y aquí sí que se ve que Desde mi punto de vista Estas camisetas son mejores Que las de Mitre y Clara Díaz Viajamos ahora a 2016 Para ver esta camiseta Que también hace hombro Y que yo creo que hasta ahora es mi favorita Ya sabéis que yo hice un vídeo De la camiseta del Betis La segunda Que os dejo ahora mismo en la tarjetita Que utilizaba Esta idea Del tema de los rombos Y a mí no me gustaba mucho Pero en verde no sé por qué Creo que era mucho mejor De nuevo como la camiseta anterior del 2015 Dos tonos de verde Y es que con hombro ya se están viendo Cositas, patrones Que no es muchísimo Vale si la camiseta sigue siendo básica Pero se ven cositas distintas El cuello de nuevo en pico En blanco Me vuelve a flipar El hombro además es que El logo me gusta un montón Como queda La volvemos a ver sin publicidad Fijaos en las mangas Entera en verde Pero con unas líneas en blanco Esto también lo hacía Mitre Lo hacía Díaz Pero a mí también Me mola que las pettinas Vayan en verde Y luego la temporada 2017 Sí que vemos una camiseta Un poco distinta Porque vemos el verde Pero aquí mucha más presencia Del blanco Volvemos a ver En este caso publicidad De Siesa Y luego la parte de arriba Hay un corte Pues mitad en blanco Y la otra mitad en verde Hace como un degradado A mí esta por ejemplo No me gusta tanto Lo que sí que me gusta mucho Es el cuello Que comparte el verde y en blanco En esa forma en pico Y luego también las pettinas Las suele hacer así New Balance Mitad en verde Mitad en blanco Yo soy partidario De que las pettinas Vayan todas del mismo color Aún así Estas camisetas De la temporada 2017 Son otra cosa Son otra cosa Ya hombro Empieza a hacer cositas nuevas Son patrones Son cositas básicas Pero ostras Como mejoran Y desde luego que a mí Me están encantando Como ya os digo Para mí la mejora hasta ahora La de 2016 Y ahora nos vamos A la temporada 18-19 Por lo que he podido ver Esta camiseta Se presentó en 2018 Se vistió durante ese año Y también se vistió Durante el 2019 Lo he estado buscando Las camisetas que me habéis pasado Son esas Si me equivoco Me podéis corregir En los comentarios He encontrado esta camiseta Volvemos a ver un cambio de marca Ya han pasado por aquí Adidas Mitre Humbero Y era Puma Ya con esto acabaremos Y vemos una camiseta Con un verde un poco más oscuro He de decir Que yo he buscado varias camisetas De Deportivo Cali Y esta que sale así como Con un verde muy oscuro Que así parece negro La he visto en otros tonos No es un verde tan tan oscuro Pero en esta foto Que es la que sube En la mayoría de web Y creo que la propia página De Deportivo Cali También la subió Si que se ve más oscuro Me gusta un montón De trabajo de Puma Con el tema de las mangas Las vemos en blanco Que es algo que no habíamos visto Justo debajo de la axila También encontramos el verde En la parte de las sombras También el cuello en pico En blanco En V Mejor dicho Muy muy bonito La publicidad queda muy muy bien Porque al utilizar ese verde tan oscuro Pues integra genial Tanto el Postobon Como el CSA Como el W Play El Puma también pues queda bien Y es una camiseta que está chula También está muy chula La siguiente Una camiseta que utiliza también Otro tono de verde Es verdad que esta foto Bueno Creo que es hecha con Photoshop Supongo Todas estas son hechas con Photoshop Pero esta como un poquito más La última que vamos a ver La de 2020 Aún así Aunque no se puede apreciar bien Lo que es la tela Lo que es el tejido Si que podemos ver el concepto De la camiseta Entera en verde Y por primera vez Con detalles en negro Lo vemos en el cuello Un cuello Bueno Igual es verde oscuro Quizás sea verde oscuro Más que negro Pero bueno Un color oscuro para pretinas Para cuello queda muy bien Luego para dos líneas Que mete abajo Puma Que no me tiene gusto en a mí Me gusta la publicidad de WP Creo que es la mejor Que hemos visto hasta ahora También aparece por ahí Águila Efecti Demasiada publicidad quizás A mí viendo esta foto Me parece más una camiseta de entrenamiento Y por eso no me gusta tanto Yo aún así Me sigo quedando con las de Umbro Creo que son todas brutales La de 2017 creo que era Que era la última La que tenía el degradado Me gusta un poquito menos Las otras tres me parecen increíbles Y ponedme ahora vosotros en comentarios Cuál os gusta más Qué más equipos queréis ver por aquí Que os estoy encantado de leeros Y lo dicho Ya sabéis lo que tenéis que hacer También tenéis que hacer Pues esto Pues un like Pues un like Es muy fácil Te puedes suscribir por aquí Aquí te voy a dejar Las diez últimas del Real Madrid Si te ha gustado esta serie Pues es importante que actives también la campanita Sigue a mi Instagram Un dado de contenido exclusivo Y mañana nos vemos En un nuevo vídeo Adiós